¡Vos! ¡Ternura! ¡Juventud! ¡Canto y encanto! ¡Jale Romero! ¡La faraona del folclor! ¡Y qué mejor! ¡Con el sello de los grandes triunfamores! ¡Terny! ¡Terny Producciones! Voy tras tu engaño, voy tras tus pasos, voy tras la ruta de tu traición Voy a atraparse el lindo Cholito que me han contado con quien estás Voy tras las huellas que vas dejando, voy tras el aroma del perfume del que dejaste Aquí en el carro cuando estuviste con ella Ya me ha contado esta lunita, ya me ha contado esta guadita Con quien te sueñas todos los días, con quien te mimas, con quien te mimas Ya me ha contado tu amiguita, ya me ha contado tu vecinita Con quien te llamas, con quien te ves, con quien te es la banda escondida ¡Ja, ja, 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 ja! Que te encuentres nada más, amoroso De las orejas te voy a traer bandido Jale por favor, la gente mala, la gente envidiosa, solo quiere vernos pelear Recuerda que este corazoncito, este pechito, es para mi solita, chiquita bonita ¡Ajá! Entonces que vive el amor Soy comerciante, soy ambulante, voy disfrazada, no me verás Soy detective, tengo informante, hija de esquina de tu vida Ya me han contado que eres coqueto, si yo te veo pobre de ti Voy a romperte cuatro sartenes, luego te marchas lejos de aquí Ya me han contado esta lunita, ya me han contado esta almohadita Con quien te sueñas todos los días, con quien te mimas, con quien te mimas Ya me han contado tu amiguita, ya me han contado tu vecinitas Con quien te llamas, con quien te ves, con quien te chapas a escondidas Un perrito en mi casa es más fiel que tu amor Un lorito me extraña, me extraña más que tu amor Un perrito en mi casa es más fiel que tu amor Un lorito me extraña, me extraña más que tu amor ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta mi perro es más fiel que tu cholito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Échale más! ¡Vamos bailando! ¡Edibras de garra! ¡Eso! ¡Así con prosa y engancia! ¡Chora! ¡Como zapateamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sigue bailando! ¡Así mi vida! ¡Otra vez, otra vez! ¡Voltecito, pultecito, pultecito! ¡Ay, mamacita! ¡Así me gusta! ¡Che, yo, che, yo! ¡Mamacita! ¡Sí, sí, taki, güey! ¡Sí, taki, güey! ¡Sí, taki, güey! ¡Ahí, ahí, papi! ¡Eso sí! ¡Rito y sabor! ¡Oh, Javier Romero! ¡Ya sabe, ya sabe! ¡Ella viene disfrazada de todo! ¡Tenga mucho cuidadito nomás!